Alrededor de 140 vuelos han sido cancelados en el aeropuerto de Frankfurt del Meno, el más transitado de Alemania, después de que activistas climáticos accedieran a las pistas. El grupo exige al gobierno germano que negocie y firme un acuerdo internacional para eliminar el uso de petróleo, gas y carbón para 2030. Las operaciones de vuelo comenzaron a reanudarse gradualmente poco antes de las 8 de la mañana de este jueves. Además, activistas de Oil Kills protagonizaron el miércoles protestas en los aeropuertos suizos de Ginebra y Zurich para pedir el fin del uso de combustibles fósiles. Algunos terminaron sentándose sobre las pistas de aterrizaje al tiempo que otros bloqueaban las carreteras de acceso a los aeropuertos.